¿Qué me hiciste que me tienes tan enamorado? Será tu forma de ser o tu sonrisa linda Te lo juro que me tienes muy idiotizado Que solo en minutos te adueñaste de mi vida Si sintieras un poquito lo que por ti siento Si escucharas un minuto mis nobles palabras Comprendieras nena que por ti me estoy muriendo Dueña de mis noches, de mis sueños y mis mañanas Sabes que te quiero mucho Y que no puedo ver